Queremos analizar todas estas noticias económicas con José Luis Barceló. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, hoy hemos conocido el nuevo dato del paro. ¿Crece el desempleo en España por tercer mes consecutivo? ¿Le sorprende? Bueno, vuelve a crecer, no crecen muchísimas personas y parece que se vuelve a acercar otra vez a los datos que había prepandemia. La gravedad del asunto es que se han destruido muchísimos puestos de trabajo, la creación de empleo está en una tónica totalmente plana, es decir, se crea muy poco empleo y luego hay una trampa en los datos porque se sugiere que la mayor parte de los puestos de trabajo que se crean son indefinidos, pero claro, quien hizo la ley hizo la trampa y tenemos ahí que hay un número importante de contratos que aparecen como indefinidos, pero son indefinidos que están sometidos a esa regla de que a los seis meses de prueba si quiere el empresario, quien te contrata, la empresa, te puede despedir transcurrido ese tiempo. Muchos trabajadores acceden a esa modalidad de contrato sabiendo que es un contrato temporal encubierto porque al final el gobierno ha intentado que no existan los contratos temporales y lo ha resumido todo a un tipo de contrato indefinido que en la práctica real no existe. Ese es un contrato temporal encubierto en el que sometidas a esos meses de prueba y lo hemos visto ahora con el verano y la temporalidad, esa estacionalidad de la economía española que está muy sometida a las vacaciones, al verano, al turismo y a la restauración. Y ahí tenemos que esa modalidad de contrato, se hace un contrato indefinido, pero realmente es para un mes, para un par de meses. José Luis, ¿entonces se cree que habrá creación de empleo en los próximos meses? ¿Estamos a las puertas ya de las festividades de Navidad, en diciembre? ¿O cree que se va a recrudecer el mercado laboral? Bueno, la verdad es que la cifra neta, el número de personas desempleadas, ha subido en septiembre. Esos son los datos. La creación de empleo se ha frenado. En septiembre se han registrado 17.000, casi 18.000 nuevos parados. Y el empleo ha resistido con 30.000 afiliados más por el tirón de la educación y algunas otras tareas. Pero esa es la realidad. Es un empleo que está aflorando por los ERTE y eso ha hecho que España sea el país donde más han crecido las cotizaciones en 2020. También se perdieron muchísimos puestos de trabajo durante la pandemia, con lo cual no es anormal que en el momento de recuperación teórico, estábamos en la fase de recuperación con los fondos Next Generation, con la ayuda del Banco Central Europeo y la Unión Europea, se dinamice algo en la creación de empleo. Pero claro, tenemos la contrapartida y tenemos ese escenario de tormenta perfecta, que es el de la crisis de la guerra de Ucrania, que eso ha provocado nuevamente un enfriamiento de la economía dramático a nivel global, porque además no está solamente focalizado. Tenemos como la OPEP, y se está dando la noticia, es una noticia también un poquito incorrecta, cómo se está facilitando, porque la OPEP es OPEP+, que incluye también a Rusia, Rusia está deseando seguir poniendo problemas y piedras en la rueda al mundo que está a su oeste, es decir, la Unión Europea, Estados Unidos, provocando que haya más tensiones inflacionistas. La OPEP+, lo que ha propuesto es precisamente restringir la producción, la oferta de crudo, la última restricción fue en 100.000 barriles, se está especulando como que pueda llegar a ser incluso medio millón de barriles, con lo cual el precio de las gasolinas, de los combustibles del barril de Brent y el West Texas, se colocará otra vez en torno a los 100 dólares el barril. Eso presionará aún más las tensiones inflacionistas, y eso hará que se dificulte lo que usted me preguntaba, la creación de empleo. España no está en este momento recibiendo ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, para la creación de puestos de trabajo netos que sean creados por autónomos, por empresarios, por emprendedores, y de hecho ayer, mismamente, el presidente de la oposición, Núñez Feijó, alentaba que muchos empresarios y muchos promotores de empresas o muchos emprendedores se están desviando hacia Portugal, que tiene un régimen fiscal y regulatorio mucho más flexible y relajado que el español, que es muy duro con los creadores de empresas y con los beneficios. Señor Barceló, ya se conoce el acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para los presupuestos generales del Estado. ¿Qué le parece el reparto que van a hacer de los fondos públicos? Bueno, sobre esto, estaba yo apuntando algún dato sobre esto. Esto está sometido a la carta que exige también la Unión Europea. Es decir, ahí no se puede fundir un país los fondos europeos que llegan si no pasa por el filtro o por la auditoría de la Unión Europea y eso requiere acuerdos políticos bastante amplios. Hemos visto cómo Rufián, Esquerra Republicana, estaba diciendo ahora mismo, hace pocos minutos, una media hora, un par de horas, que ellos iban a vender caros, que no iban a contar con la aprobación de los presupuestos por su parte, sino que les iban a hacer sudar, ha sido la palabra exactamente. Y ahí hay un acuerdo entre los grandes partidos, efectivamente, que está muy controlado y muy sometido a las necesidades que plantea la Unión Europea en cuanto al filtro. Cómo se va a controlar ese gasto y luego no perdamos de vista que en un poco más de un año tenemos a la vista elecciones generales, que eso va a requerir que ese filtro y esa auditoría la controle o bien el gobierno que está, que si permanece y se queda, o hay un presidente del gobierno que se parece a Pedro Sánchez, pues intentará que todo vaya por buen cauce, pero si fuera un partido de la oposición, de los que ahora están en la oposición, lease el Partido Popular en solitario, lease con apoyo de otras fuerzas, como Vox o otros que puedan surgir, pues nos encontraríamos con un nuevo equipo de gobierno al frente de la nación que exigiría filtrar eso. Si esos gastos no se hubieran hecho bajo el control y la lupa de la Unión Europea, sería inconcebible que hubiese algún tipo de problema político y se planteara una devolución o que se hubieran malgastado. Esos fondos europeos es lógico que se tengan que distribuir, eso sí, habría que ver lo que dicen las comunidades autónomas, pero que se tengan que repartir con un control europeo.